Estamos aquí en el pabellón del Ministerio de Educación y estoy leyendo en braille la zona 3, que es la zona putánica. El Ministerio de Educación está dando ejemplo de la educación inclusiva, la educación para todos, que están pensando en la discapacidad visual y que haya textos o esta señalética en braille para que nosotros también podamos leer. Yo creo que tiene como varios significados, pues uno, el solo hecho de leer, pues ya es el poder acceder a la información, pero también tiene como una simbología, que estén pensando en nosotros los ciegos, que hayan pensado en que sea un pabellón incluyente, que hayan pensado que verdaderamente todos podamos venir a este pabellón y haya un rinconcito también para los ciegos. Desde la feria del libro quiero invitarlos para que vengan al pabellón del Ministerio de Educación que puedan conocer las tres zonas que están claramente marcadas en braille y hay un rinconcito de libros en braille. Estaba leyendo ahora La Señora Iguana en braille, así que aquí vamos a poder encontrar libros para poder disfrutarlo con los dedos. Gracias. 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 Gracias.